Yo también quisiera que a través de las imágenes pudiéramos captar este momento. Vemos allí al fondo a un caballero que ya lo habíamos conocido a través de la opinión pública que se ha venido desde lejanas tierras de nuestro país para llegar acá. Allí lo podemos ver, vamos a tratar de conversar con él. Esta imagen hermosísima que nosotros presentamos para usted el día de hoy lo ha logrado. Ha llegado al cuartel de la montaña a rendir este homenaje a Chávez. ¿Qué tiene que decir? Le doy las gracias a Dios primeramente. Y hoy sí me cumplo con los sueños para la patria. Rindiéndole a nuestro comandante Chávez y haciendo otro hombre patrioto y revolucionario y bolivariano aquí en esta tierra, en este cuartel de la montaña. Le doy las gracias a Dios por haber permitido estar aquí rindiéndole homenaje a nuestro comandante. Uno de los homenajes más agradados en este día, creo, 700 kilómetros por tierra. He venido cruzando ríos, montañas, pueblos, caceríos y vecindarios. Dios bendiga estos momentos que me han tratado con cariño. Gente al verso a la revolución, pero siempre me han tratado con amor y con cariño. Y yo siempre le he dicho que todos juntos podamos, no podamos, todos juntos no habrá muro que no podamos derribar. Hoy le doy las gracias a Dios por esta oportunidad, niña, al que me tengo aquí al frente. Y le doy las gracias a Dios y saludo a todos mis pueblos de donde salí, todos mis pueblos, donde crucé mi pueblo natal, San Rafael de Laya, Zaraza, todos mis pueblos que me están viendo ahorita en este momento, en el llano, apure, todo Venezuela entera y fuera de ella, para que sepan que aquí hay patria para rato. Soy revolucionario mil por mil, aquí lo estoy demostrando, con hechos y testimonios. Y le doy un saludo en especial a nuestra patria de Venezuela y fuera de ella. Y aquí le demuestro con hechos que soy revolucionario, chavista, bolivariano y madurista mil por mil. Y les voy a decir algo, para que sepan, si piensan lo que pensaron en un 11 de abril, se van a encontrar con un 3, con un 3, más fortalecido, con más fortalecido, porque ahora estamos al vertigo. No estamos creyendo que nada más aquí, en este país, la cosa está dura. En otros países se oyen los clamores y se oyen los chillíos. Y allá no está Maduro, pero aquí Maduro está refortalecido, porque tiene patria para rato, tiene patria y tiene pueblo. Aquí lo estamos demostrando con hechos. Tiene llano, el llano, si me lo permiten, vengo rompiendo barreras yo solo, pero allá en el pueblo de la Mercedes del Llano que crucé, habían 500 hombres y querían venirse a caballo. Y les dije, hermano, la familia Ponce, la familia Ponce, todos los hombres y a caballo, me dijeron, hermano, vas para Caracas. Algunos no creyeron y me trataron de otra cosa por mil de vestidura. Y les dije, señor, no importa, a ti también te juzgaron, a ti también te... Llévame. Hoy estoy rompiendo ese paradigma y demostrándole que un hombre sí puede, como pudo nuestro comandante Chávez y como ha podido nuestro comandante Nicolás Maduro y como va a seguir fortaleciendo más este país y sacándolo de donde tiene que sacarlo, porque nosotros somos revolucionarios, vamos a ayudar con cariño, hechos y palabras. Y vengo aquí en nombre del agro, del agro de Venezuela, para que así, hombres que se con... de los trabajos de los agros, me pongan como de testigo para llevarle las buenas nuevas a cualquier parte que sea necesario. A caballo, se lo demuestro, en carro, si fuera en avión, en helicóptero, por el agua, en barco, con testigos y testimonios. Tres veces hablé con nuestro presidente Chávez. Y la patria se hizo a caballo. Y la patria se hizo a caballo y por eso fue que Bolívar lo logró. Por eso fue que Bolívar lo logró, porque salían los tantos hombres llaneros y a caballo, como le dijo Páez, como le dijo Negro Primero, déjame los llanos para mí. Cualquier cosa que se presente, soy bastardo Martínez José Ramón, vengo de los llanos arrecostados, de los llanos de Apure, de Andesemboca, el río Orinoco con el río Apure, que hacen la cruz. De ahí salí yo el 18 de febrero. Y tengo 12 días y 6 noches caminando para llegar. Y llegué a tiempo, le doy la gloria a Dios. Me recibieron en el fuente Tiuna y de ahí me trajeron un escoltado hasta aquí. Y todo fue posible, todo ha sido posible, todo ha sido posible. Y Dios ha abierto las puertas. Y si Dios me lo permite, voy a pasar ahí al panteón donde está nuestro comandante, a pasarle la mano, que esa es mi misión, que traigo primeramente. Le doy las gracias a Dios por eso. ¿Alguna otra cosa, mi niña, que se me diga? Que Dios me siga bien. Gracias, gracias. Y nosotros podíamos, bueno, escuchar esa historia hermosísima de este valiente caballero, de este valiente hombre de pueblo que se ha venido desde los llanos de nuestro país.